Estás escuchando el brunch de Los 40 y hay que decir que esta cabina se acaba de llenar de talento, de belleza, de una sonrisa preciosa y de muchas sorpresas y magia por contar. Está con nosotras una de esas voces privilegiadas, preciosas y que nos encanta escuchar aquí en Los 40, Camila Fernández, ¡bienvenida! ¡Gracias, hermosa! Oye, qué bonito, qué bonita intro, que creo que es la más bonita que he escuchado. Venga, la mereces. Sí, muchas gracias, sí, gracias, qué divina. Pues, ¿qué te digo yo? Estoy muy emocionada de estar por fin en el brunch, nunca había venido al brunch, es mi primera vez aquí con ustedes. Y pues estoy feliz, estoy feliz de todo lo que está pasando, acabo de sacar la canción de Pudimos Ser, ya está disponible en todas las plataformas digitales, está padrísima, hasta el video también. El video pues narra pues todo esto de la nostalgia, de ese casi algo que a todos nos duele, que a todos hemos tuvido y quién no, que tire la primera piedra. Y es para esos amantes de Luviera que les gusta sufrir y que les gusta echarle limón a la herida y sufrir y llorar con ganas, ¿no? Sí somos. Sí somos. Sí somos. Me identifiqué. Sí, sí hemos estado todos ahí, la verdad. Y como dices, ¿no? Que lance la primera piedra, el que se sienta libre. Sí, el que se sienta libre de que, ay no, yo nunca he tenido casi algo, nunca me pasa a mí. Sí, tú. No es cierto. A todos nos pasa, ¿no? A todos. Oye, y además, en la composición, en la letra, en la música, digo, vienes de un legado también que aquí en México, por supuesto, nos encanta ver cómo se va pasando de generación en generación y con tantísimo talento, pues sería como también un pecado no aprovecharlo, ¿no? Exacto, pues sí, ahora sí que sí. Este, no, y la verdad es que me encontré aquí en el mariachi, me sentí muy identificada porque pues lo tenía en la sangre, no vaya, lo tenía en las venas y, y pues estaba un poco perdida en el pop, la verdad, no les voy a mentir. Ok. Y pues nomás empecé a escribir mariachi y salieron como más de 60 canciones, entonces fue aquí donde dije, ah, aquí era. Casual. Y no me da cuenta. Casual 60 canciones. Sí, sí, casual, ¿no? Pues ahí dije, ay, no, pues definitivamente aquí debo de estar y no me voy a mover de aquí. Ok. Y pues esta canción justo la pudimos ser desde los primeros campamentos de composición que hicimos y pues se quedó guardada desde el primer álbum que se llama Camila Fernández como su servilleta por si lo quieren buscar, ahí está, en todas las plataformas digitales de 20 canciones, claro que sí. Y pues justo esta no se había lanzado porque teníamos ya muchas canciones, era de 20 canciones el álbum. Ajá. Y dijimos, bueno, para el próximo disco y pues justo por eso es el primer sencillo de el álbum nuevo. Qué hermoso eso y me parece muy lindo esa reflexión que haces de encontrarte a ti misma haciendo música, encontrar ese sonido que te fluía del alma y que te tiene tan contenta porque ustedes no están viendo Camila Fernández, pero el brillo que tienen los ojos y la sonrisa demuestran que es ella misma, auténtica. Gracias, qué guapa. Quiero preguntarte por, al haberte encontrado y ubicarte como referente femenino en este género, cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido también explorarlo desde este tiempo y esta época, porque mucha gente piensa, no, el mariachi, piensa pronto de otras personas, mucho más atrás, pero estamos en 2024 y tú eres así la nueva voz. Gracias, muchas gracias. Pues justo, o sea, sé y obviamente reconozco todo el trabajo que han hecho mi familia y saben cómo los admiro también, pero pues ahora estoy rompiendo con este ciclo generacional que hemos tenido todos, que estamos acostumbrados a los Fernández, ¿no? Al hombre Fernández vestido de charro y ahora pues soy yo, la Fernández, ¿no? La que canta vestida de charra la música de mariachi y la música de México y pues que espero que algún día pueda yo poner el nombre de México en alto, yo como así lo hicieron mi papá y mi abuelo, pero este, pues sí, sé también la expectativa que la gente espera de mí y espero cumplirlo porque sí soy demasiado estricta conmigo misma y soy muy detallista y siempre pues quiero como, no sé, es como cuando quieres impresionar a tus papás, ¿no? Sí, sí pasa. Como yo no tengo cualquier papá, vaya, ¿no? Este, pues yo hago mi trabajo queriendo impresionar a mi papá y sí sé que a mi papá le gusta, puta, o sea. Le va a gustar a muchos. Esperemos que a todo el mundo también le guste, ¿no? Entonces, hemos estado ahí, mi equipo y yo unidos, base de prueba y error en todo este camino, ya llevo 10 años trabajando. No en el mariachi, no en pop, pero pues ahora llevo ya 3 años en esto del mariachi, ya es el segundo álbum que estamos lanzando y pues sí, lo hice yo con todo mi corazón. Hago esto de mis canciones para conectar con el público, con vivencias que me ha tocado vivir, con emociones que quiero transmitir al público y conectar y la verdad es que me han recibido con las manos abiertas. Entonces, estoy feliz de representar a la música mexicana siendo mujer. Creo que también me define como una mujer fuerte y eso es lo que quiero, que también mi hija tenga presente, ¿no? Que tenga presente que soy una mamá luchona, fuerte y trabajadora. Mira. Sí, de veras increíble. Aquí hay mensajes entre líneas, mi querida Riva Bebé. Creo que el universo nos dice ya conviértanse en mamás. Ah, bueno. Dios mío. O sea, no, tampoco. O sea, si ustedes quieren hágalo y si no, pues ya es su tiempo. Yo tampoco quiero inclinar a nadie a hacer nada. O sea, es impresionante cómo se pueden dividir y cómo pueden estar en todas partes al mismo tiempo como en la película y dándolo todo. Sí, la verdad es que sí, sí está fuerte. Pero pues es que yo crecí en esta industria y estoy un poquito más acostumbrada. Claro que ya me toca ser la persona que trabaja y todo. Y sí está un poco dificilón. Sí, sí te dan ganas de copiperistearte a cada rato, la verdad. Pero la verdad es que tengo un súper esposo que me regaló Dios, que también me echa muchísimo la mano. Es un hombre súper trabajador, es un tesoro. Tiene, pues, ¿qué te digo? Todo lo que busco yo y estaba buscando en una persona. Y él, pues, me ayuda muchísimo siendo el mejor esposo, el mejor papá también, cuidando a mi niña. Y, pues, gracias a Dios, su trabajo también le da la oportunidad de a veces acompañarme en las presentaciones. Y nos vamos todos. Y la niña, mi esposo, yo, y nos vámonos, vámonos a trabajar, a sacar todo. Como diríamos aquí en México, a chuletear. Sí, venga, venga. Pero, pues, es el ejemplo que has tenido. Entonces, qué bonito que, pues, se mantiene eso y que en este tiempo y en este lugar eres esa mujer que está sacando la cara. Ya, la Fernández. Sí. Es muy significativo como romper ese patrón y que seas tú la encargada de hacerlo. Pues, sí, es un patrón. Ahora sí que estamos rompiendo cadenas generacionales y está fuerte. Pero, pero justo no es como que no les doy su mérito. Obviamente no. Obviamente lo tienen y por eso estoy muy orgullosa de pertenecer a esa familia. Que, literal, es una bendición que me mandó Dios, un regalo de Dios, haber nacido en esa familia y, pues, haber tenido estos grandes maestros en mi casa, ¿no? Naciste para hacer lo que estás haciendo en este momento. Y, repito, se nota, se nota por lo feliz que estás. Yo quiero que hablemos de cómo son los Songwriting Camps, los campos de composición. Porque mucha gente de afuera dice, sí, ok, ¿cómo es eso? Hacen campos, se sientan, escriben canciones. ¿Cómo funcionan los campos de composición? Es muy divertido. Hacemos grupos, o sea, es que a veces yo no tengo ni tiempo para escribir, a su cuenta. Entonces, los campamentos de composición me facilita todo muchísimo porque han salido 12 canciones. Han salido en dos días, pues, ya 24 canciones, 25, 26, así. Entonces, pues, siempre me siento yo con cada uno. La verdad es que sí soy muy personal y les digo, yo quiero que escribas de esto, pon esto y esto y esto y esto. A ver, escucho tu melodía, vamos a ver la armonía y no sé qué. Y luego ellos me ayudan ya a complementarlo todo, ¿no? Ok. Entonces, hacemos grupos de tres. O sea, conmigo somos tres, pues, son dos. Y es una compositora y otra compositora y otra que trae, no sé, una guitarra o trae... O ya traen a veces pistas o ya me dicen de que es que me gusta esta pista para ti, hay que desarrollarla. Dime qué, de qué quieres escribir, cuál es el feeling que traes, no sé qué. Entonces, ahí lo vamos haciendo y la verdad es que me encanta, me encanta hacerlo, me encanta conectar. Justo hicimos este para el álbum este que van a escuchar, que es mi segundo álbum. Hay más compositoras mujeres que hombres. Ok, qué padre. Porque hicimos un campamento de composición de puras mujeres increíbles, súper talentosas, que yo les mando un beso donde quiera que esté. Este, y estuvo muy divertido y justo dije, mira, qué bonito, qué bonito que estamos reuniendo también la fuerza a la mujer y que se siente hasta en la composición, en tantos detalles tan bonitos, ¿no? Y pues sí, estoy muy feliz. Y qué padre, además de que puedan sumar fuerza y que puedan incluso como adaptarse a esto, porque justo nosotros acá como Viles Mortales luego nos preguntamos, ¿por dónde empiezan? Sí, por la melodía, por las letras y se va haciendo como poco a poquito una gran canción. Claro, totalmente. Y luego los arreglos ya con el productor. Justo mi productor es Orlando Aispuro, Aispuro, no sé cómo se apellida, pero es muy talentoso. Es el productor también de Karin León, ha sido de Lila Adams también. Este, y es muy, muy talentoso, es un chavito de mi edad increíble, yo lo admiro muchísimo, me cae increíble también, su esposa es lo máximo también. Y pues hicimos como una mancuerna padrísima y ahorita ya estamos viendo pues todos los detallitos de los arreglos, qué nos gusta, qué no, cómo me gustaría que se escucharan las canciones y toda la onda. Entonces estamos ahí pues viendo todos los detalles, ¿no? Y justo también en el álbum pasado que fue con Don Señor Aureo, este, la verdad sí fue algo que disfruté muchísimo, fue un sueño cumplido. Le presenté mi trabajo porque yo no quería que me hiciera el paro nomás por ser el productor de mi papá, ¿no? Entonces yo toda la vida lo había admirado muchísimo y yo siempre le decía, es que soy tu fan, soy muy tu fan, no sé qué. Y luego ya después me empezaron a decir, bueno, va a ser tu primer álbum mariachi, ¿con qué lo quieres hacer? Y yo, pues con Aureo va a querer, pero no quiero ir a decirle, ay, ¿me puedes hacer el paro? No, quiero demostrarle lo que tengo y que ella, su sincera opinión sea si sí quiere trabajar o no, porque él es muy especial. O sea, él no acepta cualquier proyecto porque yo decía, algún día voy a trabajar con él, pero todavía no estoy lista, ¿sabes? Todavía no, todavía no, y ahorita con este álbum del pasado, pues, que fue donde empezó todo, hice una conexión increíble con Aureo y toda la vida voy a estar súper agradecida con él, del equipo que hicimos, de los arreglos, que teníamos una comunicación increíble y, pues, salió ese álbum tan bonito que justo quería que fuera como salió. Y este próximo álbum de La Fernández tira un poquito más, le hace un guiño más al regional, pero sin tener, sin dejar presente, más bien, el mariachi siempre tiene que estar presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He estado defendiendo, vaya, defender lo indefendible, no por algo fui a cantar al Times Square con todo un mariachi, vaya. Entonces, sí, o sea, quiero que esa sea mi bandera por defender y que me describa y que sea también lo que escuchen las nuevas generaciones, que tengan presente también esto del traje charro bien portado, cómo se ve un traje charro bien, bien hecho, lo que significa, lo que simboliza, ¿sabes? Todo esto. Y también de la mano, de usar también marcas mexicanas, en lo moderno, que como en el video de Pudimos Ser, está muy presente eso, está el traje charro, pero también la marca mexicana y así. Entonces, justo queremos que todo este universo nuevo de La Fernández le hable más a las nuevas generaciones, que puedan conectar con eso, pero que no dejen de tener presente, pues, lo tradicional, ¿no? Claro. Que son nuestras raíces. Más mexicana que nunca. ¡Qué hermoso! Me encanta cómo nos cuentas este camino tan bonito que estás desarrollando con esa autenticidad y con esa sincera devoción a unir lo tradicional con quién eres tú y quién es tu esencia. Estamos, por supuesto, con la única, la inigualable Camila Fernández. ¡La Fernández! Y yo digo que es momento de que escuchemos Pudimos Ser Completa, que es esa canción que ya Camila lo dijo. Si tú tuviste ese casi algo, todos hemos tenido un casi algo, no nos lo dejemos. Pues esta es la canción perfecta para que escuchen la letra, además en esta voz espectacular, pero yo voy a proponer que tú, Camila, seas quien presente tu canción. Ah, pero por supuesto, claro que sí. A todos mis amigos del Brunch de los 40, espero que se la estén pasando muy bien y estén cotorreando padrísimo con nosotras. Les dejo aquí la canción de Pudimos Ser. Espero que les guste. Les mando un beso. Amigos del Brunch de los 40, seguimos con una hermosa, preciosa, trabajadora y, bueno, con una voz impresionante que viene para dejarles a todas las nuevas generaciones y a todas por igual, por supuesto, buena música y para que usted la pueda disfrutar de veras desde lo más profundo de su ser y la pueda compartir y se pueda identificar con todas y cada una de sus creaciones. ¡Nos acompaña el día de hoy Camila Fernández aquí en la cabina del Brunch! Me van a hacer llorar, oigan, qué bárbaro. ¡Qué bonitas palabras! No, pues es que lo eres. Aparte, me encanta que puedas también compartir y también poderle aplaudir el trabajo a otras personas que también están haciendo lo suyo. Ya ahorita nos mencionaste algunos nombres, por supuesto, y que te gustaría también por ahí como en algún momento, pues, hacer algo, ¿no? Este, pues voy a tener una colaboración sorpresa que no les puedo decir con quién, pero espérenla, va a estar muy bien. Vamos a hacer pistas, vamos a sondear. ¿Es mexicano? No les puedo decir. ¿Tu persona es mexicano? No les puedo decir. ¿Es güero? ¿Moreno? No les puedo decir. ¡Ay! No les puedo decir. ¡Una pista chiquitita! ¡Cero se la esperan! No les puedo dar ninguna pista. ¿Cómo se van a quedar los bronchers así con ellos comiéndose las uñas y jalándose? Este es otro pretexto para que me vuelvan a invitar al brunch. ¡Ok! Entonces es una promesa. Cuando ya tengamos esa cola, aquí. Tengo que regresar aquí a decirles, ¡se los dije! Pero una, una para compartirlo en redes sociales. Es mexicano. No, 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 no. Es que yo siento que... ¿Y lo tenemos en la puntada lengua lo mejor? No lo creo. ¡Uy! Nadie se lo espera, nadie. Pero yo a esta persona siempre admiré su música, su personalidad, todo. Y era un sueño para mí hacer algo con esta persona. Y luego dije, ¡guau! O sea, estaría increíble. A ver si... O sea, a ver si me pela, ¿no? Y así quedó. Le voy a lanzar esta canción. A ver si sí le gusta. Y pues sí, pegó. Y ahora se... Se concretó. Vaya. Es hombre, es mujer. ¿No te puedo decir? ¡Ya, Camilo! ¿Qué? Nos va a dejar así. En punta. Pero para regresar al brunch. Yo quiero preguntarte también por algo que mencionabas anteriormente, antes de escuchar, pudimos ser. Y es el tema de que las nuevas generaciones conozcan más de la tradición del mariachi, de cómo se porta un traje de charro, de cómo funciona. Cuéntanos un poquito porque eso va más allá de la música también. Totalmente. Eso va más allá de la música. Va a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Tener presente todo esto que justo veo con mi niña y digo, ¿qué le va a tocar ver? ¿Qué le va a tocar aprender? ¿Sabes? Entonces me preocupo mucho porque yo siempre la tuve presente por mi papá y mi abuelo. Y ahora digo, chin, o sea, mi hija, pues veo todo lo de para niños y toda la onda y no hay nada que a veces, o sea, que te digan de lo mexicano, de la cultura que nosotros nos representa, que llevamos en la sangre, que somos, o sea, y que deberíamos empujar mucho más y, pues, presumirla a los cuatro vientos, la verdad. Y siento que, pues, es lo que más nos describe al mexicano, ¿no? Nuestra cultura, nuestros sabores, nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, nuestra música, ¿sabes? Entonces, para mí, portar el traje de charra es como portar a México en la piel, ¿no? Y representar también la historia donde vengo, mi vida, mi familia. Y, pues, quiero que mi niña crezca, pues, viendo eso, ¿no? Y toda su generación. Y justo lo veo muy reflejado en ella, que le gusta. Y eso me encanta porque es medio especialita mi hija, ¿no? Entonces, no escucha cualquier cosita, vaya. Entonces, cuando me empezaba a pedir ya mis canciones, las nuevas canciones, y las sabe y se las canta, dije, no, no, no. Empecé a anotar, esta me la pidió Cayetana, se queda en el álbum. Esta me la pidió, se queda, se queda, se queda. Y ya empecé a hacer eso, sondeándola. Y luego se le era las que le enseñaba ya a, pues, a todos. De que, no, pues, que me gustó esta, 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 y esta, y esta. Y a Cayetana también. ¡Órale! O sea, que el proceso de selección es tu primer filtro. No, sí, literal. Órale, qué bonito. O sea, ella es la que escucha los demos y ya me los pide, se aprende las canciones, las letras. Entonces, yo digo, no, pues, es que esta pegó, esta va a pegar, claro que sí, ¿sabes? Entonces, este, pues, es que los niños también te dan, te dan una, te dan una manera de ver las cosas y la vida, pues, este, diferente, perdón. Y siento que, que ya nacen con otro chip, ¿no? Entonces, ahorita Cayetana viendo lo que sí le gusta y lo que no, digo, guau, qué interesante. Interesante punto de vista. Y luego haces así el sondeo con todos sus amiguitos, ¿no? No, pues, yo creo que más bien me gusta y me encanta la idea de que ella, cuando crezca, le va a enseñar mis canciones a sus amiguitos, vaya, ¿no? ¿Sabes eso? Entonces, se me hace algo muy bonito eso y siento que estoy poniendo una huella en su generación, si es que puedo, ¿sabes? Entonces, es algo que me encanta y me encanta que sea con la cultura de México y con la música de México, que siempre la vamos a tener en la sangre y que siempre nos va a describir y es por lo que uno es patriota por eso también, ¿no? O sea, cuando estás lejos y escuchas una mariachi y dices, aquí está México, ¿no? Así que, aquí estamos, somos mexicanos, de ahí vengo yo. Y yo, pues, ¿qué te digo? Mucho más me siento cuando escucho a mi papá o abuelo, es como de, ay, aquí estoy en familia, siento que tengo parientes regados por todos lados, la verdad. O sea, por todos los que escuchan mariachi, la verdad es que yo conecté mucho con mis amigos de Colombia por la música mexicana, sí, justo. O sea, me acordé, me acuerdo ahorita, pues, la primera vez que conocí, no me acuerdo quién de Colombia, pero estábamos chiquitos, que le digo de qué, ay, no, pues sí, mi abuelo y no sé qué. Y voltea y me dice, ¿cómo, tu abuelo es Vicente? Y yo, sí, sí, es Vicente. Y empezó a llorar. No, es que, de verdad. A llorar y dije, chin, me dijo, es que tú no sabes. O sea, es un dios en Colombia. Y yo, ¿cómo crees? Y yo, no, vayas de ahí, te das cuenta como que te dan, te caen, a mí, pues, me cayó muchos veintes de que, chin, ok, entonces así está la cosa, ¿sabes? Entonces, sí está fuerte y sé que tengo una expectativa muy alta y espero cumplirla. Para todos los que esperan mucho de mí, no se preocupen, estoy trabajando mucho para que pueda yo cumplir sus expectativas. Y las mías también, porque yo soy igual de estricta que todas las personas que me escuchan. O sea, yo sí soy como, no, no, pero se tiene que escuchar esto y esto y esto y esto, no sé qué, y todo eso. Entonces, sí soy muy detallista. Tengo una duda. ¿Qué signo eres, Camila? Soy sagitaria. Sagitaria. Mira, ya lo dije. Sagitaria en todo. Sagitaria que todo tiene sentido. Esto, plan A, pero y el plan B y el plan C y por si acaso el plan D y, bueno, y los viajes. Sí. Tenemos que hablar de la vida de gira, pues, que es algo que, pues, no ha sido nuevo para ti porque venías de eso, obviamente. Pero ahora siendo mamá, incluso fuera de micrófonos, nos contabas un poquito del tema de alternar y balancear y equilibrar esas dos vidas. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo es eso y cómo ha funcionado para ti? Porque ya ahoritita te vas para Estados Unidos, vas a estar en Las Vegas, Sacramento, en León, vuelves a Detroit, luego San Antonio, Houston, Los Ángeles. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro, claro que sí. Ah, no, no sé la pena ver. El Lunario se viene, el 6 de marzo. El Lunario se viene, es mi primer Lunario. ¡Woo! Créeme que ya estaremos, Cami, de verdad. ¡De la vida! Para que vayan, eh, si no van, me voy a sentir. Promesa brunch. Es de mesas, ¿eh? Entonces, por favor, aparten su mesa, invítenos a los que quieran y, por favor, vayan, que esto va a ser fiesta y cotorreo y va a ser muy, muy divertido. ¿Qué te digo? Yo trabajo desde hace 10 años para alcanzar metas chiquitas, pero cumplirlas, ¿no? Claro. Y, pues, esto para mí, mi primer Lunario, ¿cómo lo había esperado? O sea, no tienes una idea. O sea, yo, de haber cantado en cada lugar, yo decía, ay, algún día que llegue por lo menos a un Lunario y luego, pues, después Dios dirá y la gente también, a ver si por favor me aceptan y a ver si por favor les gusta mi música. Y, pues, ya se anunció mi primer Lunario. Y luego el auditorio. Algún día, algún día, crucemos los deditos, esperemos que sí. No, así va a ser. Pero, pues, sí, justo, pues, el primer Lunario ya se vino, ya está aquí, ya el 6 de marzo, ya están a la venta todos los boletos, por favor, compren boletos, vayan ahí que va a estar muy divertido, va a ser una fiesta mexicana increíble, vamos a tener el ballet folclórico, vamos a tener mucho de la cultura mexicana ahí representando y una muy buena fiesta. Los problemas se quedan afuera y la fiesta en el concierto, claro que sí, de la Fernández. Me encanta. Y además sorpresas. Y sorpresas, sí, van a haber artistas invitados también, claro que sí. ¿Podemos tener pistas de esos artistas invitados? No, no, o sea, obvio, no es lo obvio, no va a ser obviamente, pues, mi papá ni mi hermano, no, no, no. Van a ser artistas invitados, o sea, que tengan que ver con lo que voy a sacar, porque se viene una colaboración sorpresa que quiero que escuchen, porque está muy bien. Muy padrísima de, padrísimo, y este, por favor, quiero que siempre estén al pendiente, porque va a estar muy padre, todo el álbum está increíble también, le hace un guiño también al regional, pero siempre teniendo presente, como les dije, el mariachi, este, pero va a estar padrísimo, vamos a estar sacando todos los sencillos tras sencillos, como el año pasado, con el álbum pasado, también hicimos lo mismo, y después va a salir todo el álbum, pero, por favor, no se vayan a perder de la colaboración que va a ir saliendo también conforme a la gira, conforme a que estemos sacando también más música, y también algo muy divertido es que conforme salgan los sencillos, vamos a ir poniéndolos, o sea, sumándolos a los conciertos de la gira, entonces, está muy padre, es una dinámica para que se aprendan bien las canciones, para cantarlas con nosotros en el concierto, entonces, va a estar muy padre. Yo ya pegué aquí una neurona, a ver, nos ha dado pistas de forma, yo siento que involuntaria, ¿verdad? Pero... Ok, ya ven. La colaboración que traes entre manos, una de las personas invitadas es con ella, con la que te vas a presentar en el Lunario. No es mujer. ¡Chin! ¡Ay! ¡Ya les di una pista! ¡Ya me lo sacó! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, incontróleme! Y yo, no es mujer. Ok. No, a ver, bueno, ¡no, chin! ¡Ya! ¡Ya no les puedo decir nada! Siempre se puede. Bueno, ya, ya, ya. Ya no se puede más. Ya no puedo decir más. Ya no se puede decir más por ahora. Me lo van a sacar. Gracias. Gracias por eso. Gracias por el regalito. Dejémosle ahí. Dejémosle ahí. El que escuchó, lo escuchó. El que escuchó, lo escuchó. Ya no lo vamos a repetir. No se va a repetir. Nunca. Mi querida Camila Fernández, obviamente tienen que seguir a esta mujer preciosa en redes sociales, la encuentran como CamiFDZOficial, para que la sigan, para que vean. Además, todo lo que publica con ese corazón mexicano y lleno de amor preciosa. Y te queríamos proponer una dinámica que tenemos aquí, en nuestro bello programa del brunch. Está bien padre. Que se llama Dígalo cantando. Ok, yo se lo voy a decir cantando. ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! Es mi canción favorita de tu papá. ¿En serio? Sí. Amo esa canción. Canta corazón. Es mi favorita. Eso es muy chistoso. Siempre decimos cuando, no sé, alguien nos quiere decir algo, siempre decimos, ¡Dígamelo cantando! Entonces está muy chistoso que ustedes lo tengan en su brunch. ¡Bien! Porque es un chiste interno en la familia, solo para que lo sepan. Ok. Y se responden y se preguntan cantando y todo. No, o sea, obviamente no, pero sí es como de, ¡Ah, dígamelo cantando! ¡Dímelo cantando! Y así, entonces está chistoso. ¡Te lo digo cantando! ¡Qué hermoso! Pues hagamos ahora sí el Dígalo cantando edición Camila Fernández. ¡Arranquémonos, mi querida Más! ¡Venga! A ver, empecemos con Pudimos Ser. O sea, nosotros te decimos la palabra y... Ah, ¿quieres que la cante? Ok, claro. ¿Tiene que ser? Pudimos ser, faltó tantito darnos cuenta. Nunca sabré lo que es perderte, por dejárselo a la suerte. Nos quedamos en hubiera, pudimos ser. Eso me pasa por discreta, por ahorrar la despedida, por salvarnos la caída. Nos quedamos en hubiera, pudimos ser. Pero nuestra historia se quedó incompleta. ¡Ay, dolor me volviste a dar! ¡Uy, Dios mío! ¿Uno cómo no mando un mensaje después? Y todavía no podemos tomar tequila porque es muy temprano. Es muy temprano. Pero en serio, quiero decirte que el pelómetro, o sea, a mil, te lo juro. Pelómetro. Impresionante. Gracias, qué emoción. Y obviamente yo te tengo que preguntar esto. Dímelo. ¿La canción favorita de tu papá? La canción favorita de mi papá. Qué fuerte, creo que no me la sé. No sé cuál es. En serio. Pero la mía que sea de mi papá. La tuya favorita de tu papá. Uf, se llama El monstruo. Y es... Háblame, háblame del monstruo. Háblame del monstruo. Es que no, dice algo que no se puede decir en la radio. ¿Qué es? Se le llegó la pubertad. En vez de cepillarle el cabello, cuéntale del animal. Háblale del monstruo. Háblame del monstruo. Abrázame, padre. No apagues la luz. Dime que no te irás. A pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo. Miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre. Persíname tú. Enciende la luz. A pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo. Miedo a la oscuridad. Háblame, háblame del monstruo. 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 ¡Qué espectáculo! Es la voz de Camila Fernández. Me hace llorar esa canción, la verdad. No, pues yo también estaba... Sí. como de, uy, no no vayas a llorar ¿te recuerda a quién? me recuerda pues a mi niñez como, pues en serio necesitas que tus papás te digan de la vida, ¿no? que te digan qué es lo que te espera en la vida, ¿no? ay, qué hermoso y qué sensible de verdad que eres una mujer tan talentosa, tan llena de sentimiento con una vulnerabilidad que es un superpoder a la hora la verdad, porque el ser así de vulnerable hace que puedas hacer las canciones que haces hace que puedas tener esa interpretación tan hermosa que tienes, que sí, viene en la sangre pero es que se junta con tu esencia y crea esto, una persona real una persona que está haciendo música por las ganas de hacer música, que le llenan por llevar todo ese legado, pero también por poner y cimentar su propio pie entonces de verdad que nos da mucho orgullo conocerte, celebrarte y tenerte aquí hoy en el broncho Camila Fernández, nos vas a enseñar yo tengo la lágrima además porque eres una súper mamá también, y Cayetana está orgullosísima sí, no, y cuando crees que cuando se empiece a dar cuenta que eres su mamá qué orgullosa, sí, claro va a estar de ti también, por supuesto y te gustaría que ella también se dedicara a la música pues fíjate, es muy chistosa está vaciadísima mi hija este, pues qué te digo Cayetana canta, baila corre, corre increíble corre como una profesional wow justo mi sogra es como maratonista toda su vida corrió no, mira y la ve correr y me dice esta niña va a correr como yo va a ser maratonista pues yo me voy a decir porque le gusta le encanta estar siempre pues siempre activa siempre haciendo algo pero es muy alérgica también porque su papá es muy muy alérgico también y siempre se me congestiona ¿no? entonces la tengo que estar llevando como cada cierto rato al doctor para que me la descongestionen tengo un maravilloso doctor un beso también a la doctora Melisa y al doctor Baltazar pero siempre me la descongestionan descongestionan y esta vez que la fui a llevar que fue justo antes de venir para acá me voltea con una carita como de ay por fin respiro y me dice mamá quiero ser doctora ay mi vida qué es esta anécdota tan preciosa está lo máximo y yo me ataca de la risa y los doctores también estaban atacados de la risa vas a ser doctora y a la otra que sí la verdad es que sí y no vas a ser cantante todos les decían no vas a ser cantante y la otra no voy a ser doctora como diciendo wow que me rescatan cuando estoy aquí respiro qué emoción yo quiero tener ese superpoder y me ataca de la risa y dije qué demasiado o sea como en serio los niños están como descubriendo cada cosa y se impresionan con cualquier cosa ¿no? entonces así Cayetana ahorita quiere ser todo ¿no? entonces yo lo que ella quiere hacer ella decida de su vida yo le voy a apoyar y lo sabe a mi chiquilla a mi bebé eterna ¿qué canción le cantarías? por ejemplo a ella ay no canción a Cayetana no voy a llorar lloramos lloramos todos ya se la escribí está en todas las plataformas digitales se llama mi luz se la escribí cuando estaba embarazada fue un embarazo muy complicado y cuando me dijeron saliste de riesgo fue que que escribí esta canción y fue muy bonito todo el proceso todo lo hice con amigos míos también entonces fue algo muy muy lindo muy íntimo y me encanta esa canción también wow que padrísimo tienes una historia de vida tan maravillosa Camila Fernández ay gracias en serio como que empezamos a hablar y llegas con esta sencillez llegas a contarnos anécdotas llegas abriendo tu corazón no solamente con tu hermosa voz sino con quien eres como persona que eso te te llevará aún más lejos de lo que ya estás llegando de verdad que no podemos esperar para el Lunario y me causa mucha sensación y quería como hacer hincapié en que tu show es una fiesta hay actividades con fans también según tengo entendido ¿nos puedes contar un poquito de eso? tenemos dinámicas que yo subo al público a gente del público y pues no es que es un de hecho mi mamá siempre me ha dicho que no hija o sea si no hubiera sido cantante yo creo que hubiera sido stand up comedian ¿no? porque yo me desarrollo muchísimo me desarrollo demasiado con el público en mis conciertos entonces nos atacamos de la risa y esta vez en Santa Bárbara el primer concierto que tuvimos de la gira y fue la primera vez que hicimos esto con el público no manches todos estaban atacados de la risa o sea no fue algo increíble o sea y ya dijimos esta dinámica se va a quedar y la vamos a hacer en todos los shows ¿sabes? porque hemos estado haciendo todo este show justo el Lunario va a estar pensado en todo en absolutamente todo todo ahora sí que como dice la canción ¿no? este porque hemos estado a base de prueba y error y esto fue como de sí le dimos en el clavo o sea justo es lo que teníamos que hacer y pues me encanta te digo es algo padrísimo es una fiesta completa para que la gente que le gusta escucharme vaya y disfrute y se conecte conmigo y sea una cosa más íntima muy padre y pues va a ser algo muy muy divertido los invito a todos pues yo voy porque voy o sea si quiero ahí estaremos están invitadas estaremos allá pero me voy a sentir con pancarta te lo juro me voy a sentir eso me encanta fans de Camila Fernández no solo de tu música sino de tu hermosísimo corazón gracias por compartir gracias por abrir esta parte de tu vida esta hojita de tu libro de tu vida compartirlo aquí en el brunch y gracias por permitirnos también y fíjate que en esta promoción no había llorado ustedes son las primeras en hacerme llorar pero de felicidad lo sentimos y gracias me tocaba una fibra que tenía así de que no hace mucho que no hace mucho que no hablaba yo de eso y lo agradecemos de verdad agradecemos que nos hayas abierto esa parte de ti gracias que lindo es conocerte y que lindo será aún más verte en vivo ya saben las fechas para que sigan a Cami donde está todo su itinerario de todo lo que va a ser y cómo está recorriendo el mundo con su gira internacional La Fernández en arroba Cami FDZ oficial muchas gracias Camila Fernández gracias a ustedes gracias la fase increíble por favor si quiero volver luego vuelves con la cola sabes que me va a encantar que vuelva y nos echamos una ronda ahí de stand up claro para la próxima que regrese Camila Fernández en el brunch de los 40 nosotros continuamos con más pero ya volvemos un beso gracias